¡Hola! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¿Cómo están? ¡Bien! Bueno, me presento. Soy Roberto Trota, exjugador de fútbol. Jugué en algunos clubes acá en Argentina, como Estudiantes de la Plata, Vélez, River, Racing, Unión de Santa Fe. Tuve la suerte de ir a jugar a algunos equipos de Europa. Cuando los jugadores tenemos suerte, a veces vamos. Me volví rápido, me volví rápido de los dos lugares donde fui. Pude ir a México también y terminé en Ecuador. Así que bueno, tengo dos cositas importantes en el fútbol que para mí son importantes y creo que para la historia del fútbol también. Soy el cuarto goleador en la historia del fútbol argentino como defensor. Muchas gracias. Y tengo otra que no... Tengo otra que quizás no es tan buena, pero bueno, soy... Y tengo el segundo puesto. Me gustaba cuando era el primero, no el segundo, porque el segundo no se acuerda a nadie. Soy el jugador, por el segundo puesto, más expulsado también del fútbol argentino. Y como soy el más expulsado, bueno, una de las anécdotas que tengo de haber ido al tribunal de disciplina en la AFA, ese cuarto piso que iba bastante seguido. Un señor se apiadó de mí y me dijo, Trota, no puteés más a la madre de los árbitros. Puteá a la hermana del árbitro. Porque si puteás a la madre, te tengo que dar cuatro fechas. Si puteás a la hermana, te tengo que dar dos. Entonces digo, mirá, si me hubieras dicho antes todo esto, la cantidad de partidos que hubiera jugado. Tuve otra en Estudiantes de la Plata, mi última época, yo ya era jugador grande, con Bilardo como entrenador. Yo tenía la costumbre, o Bilardo tenía la costumbre, de concentrar mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo me llevaba un aire comprimido, porque nosotros estábamos en un country en Estudiantes de la Plata, donde hay mucho verde, mucho pajarito, muchas latitas para tirar, o sea. Y yo me llevaba un aire comprimido para pasar el tiempo. ¿Y qué hacía? Me metía en el vestuario, donde estaba la utilería. La utilería tenía como todo un enrejado y tenía una ventanita donde nos pasaban la ropa. Yo me metía del lado de adentro y en todo el enrejado ese lo cubría con buzos y dejaba un agujerito para poner el aire comprimido con la mira que tenía. ¿Y qué hacía? Venían los chicos con el shampoo, con sus cositas que se lavaban los pelos. Estaba Angelel y todos esos chicos que están ahora, todos pelitos largos. Ellos venían con su shampoo y todo, y yo lo que hacía, ping, le tiraba el shampoo y yo veía que el chorrito del shampoo caía. Y de repente escucho la voz de Bilardo que estaba por entrar. Y en esos vestuarios viejos había unas tulipas con los foquitos de antes, las lamparitas de antes. Entonces cuando veo que está por entrar, blum, le tiro al primer foquito. Blum. Y veo por el espejo que se queda quieto. Y yo de atrás de todo, que no me veía, le decía, poneme Bilardo, poneme. Y entra Bilardo, cuando está entrando le tiro la segunda lamparita. Blum. Ese sos vos, trota. Estás loco, nene, estás loco. Bueno, y en River tengo también una anécdota, una buena experiencia, muy linda. Porque yo creo que son muchas las experiencias que tuve. Y fue en un partido contra Añul, en cancha de River, donde yo hacía banco en River, porque Ramón Díaz no me ponía. Pero bueno, delante mío tenía el paraguayo Ayala y Berizzo, que eran dos jugadores excelentes y estaban en un nivel muy, muy bueno. Estaba bien que no me ponga. Y se lesionó a Ayala y entré faltando, creo que, 30 minutos para terminar el partido. Y faltando cinco, tuve la suerte de hacer un gol importante para River, porque desde ahí nos despegábamos del segundo, que era Añul, y a la otra fecha salimos campeones. Bueno, esas cosas que uno hace de vez en cuando. Hice una chilena e hice el gol. Y fue un golazo. Bueno, y no sabía... Y no sabía cómo festejarlo y no tuve mejor idea que ir a festejárselo al técnico. Entonces salí corriendo, me saco la camiseta, la iba reboleando para llevársela hasta donde estaba, hasta el banco suplente, y de repente veo que me están corriendo y agarrando. Y miro para atrás y estaba Francesco Lizalas, Ortega. Digo, increíble, la primera vez en mi vida que ellos me corrían a mí, porque yo siempre los corría a ellos. Y no me dejaron llegar. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias, gracias por la atención. Y un abrazo y un beso para todos. Gracias.